El Evangelio de la Palabra en la Eucaristía Hermanos, feliz domingo a todos. Hoy caminamos al encuentro de la Palabra en la Eucaristía. En el Evangelio que vamos a escuchar hoy de Lucas, nos habla de bienaventuranzas. Jesús está caminando con sus discípulos y les va enseñando. Y les va a indicar algo muy claro. ¿Quiénes son realmente los dichosos los que habitarán el reino de Dios? Aquellos que viven la pobreza del espíritu. Aquellos que a pesar de las dificultades luchan cada día por encontrarse con Dios y vivir el reino en sus vidas plenamente. También coloca el Evangelio los famosos ayes. Hay de aquellos que se llenan hoy, que son ricos en posesiones y no se acuerdan de aquellos que no lo tienen. Hermanos, estamos invitados a formar parte de ese grupo de dichosos, de bienaventurados, que buscan a Dios cotidianamente, agradarle con la pobreza del corazón y también queriendo ayudar al hermano con acciones concretas que le ayuden en su caminar como cristiano. Bendiciones.